Hola chicos, ¿cómo están? Soy Yoandis Saturno, espero que estén todos y todos muy bien. Bienvenidos nuevamente a uno de mis videoblogs hoy miércoles. Sin tema no quiero darles las gracias a todas las personas que dejaron sugerencias de videos en mi video pasado. Recibí hazlo tú mismo, recetas de cocina fácil, moda, belleza, bueno todos esos temas que ya hablamos aquí en mi canal. Muchísimas ideas y todas las voy a hacer con seguridad. Pero por ahora en el tema del videoblog del día de hoy quiero estar hablando sobre esos 5 básicos de ropero para todos los chicos que tienen que tener en el guardarropa. Son básicos, son imprescindibles, así que vamos a ello. Para que el video no se nos haga muy largo chicos empecemos con el primer básico de vestuario. Y lo primero que yo les recomiendo a todos ustedes es tener una buena camisa blanca. No la estoy poniendo aquí cerca porque no se puede reconocer cuál es la prenda. Pero se trata de una camisa blanca chicos, es perfecta para cualquier ocasión, así la percibo yo, para los fines de semana, para ir a la oficina o para ir a un cóctel en la noche complementado con un buen blazer negro de cualquier color. Carolina Herrera es una de las que más aboga por este tipo de prendas, por la camisa blanca, tanto para los hombres como para las mujeres. Entonces eso nos da una idea muy clara de que es un icono de sobriedad, elegancia, porte, sofisticación. Así que todos vamos por una camisa blanca. El segundo básico de ropero que te sugiero chicos es tener una buena camiseta polo o una camiseta de botones y cuello. Antes no me gustaban mucho estas camisetas porque las percibía como si fuera para mi papá o para mi abuelo. Pero nada que ver, estas camisetas son muy versátiles para ir a la oficina los viernes, para los fines de semana, para complementar con un buen pantalón khaki o en un café claro, con unos buenos zapatos náuticos. Les recomiendo tener por lo menos dos o tres camisetas polos para que las vayan rotando y de seguro se van a enamorar de ellas. El tercer básico de ropero que les sugiero a todos ustedes chicos es tener una camiseta expresiva de cualquier estampado. A mi me gustó este, no sé si ustedes saben que este estampado se llama tartán, me parece muy expresivo, es un eterno vestuario y bueno siempre lo complemento con un blazer, con un buen jean. Aunque ustedes también, o sea pueden utilizar un estampado de esta naturaleza que es completo, totalmente vivalente o pueden utilizar una camiseta que tenga un estampado creativo aquí en el centro o en la zona inferior, inclusive en las mangas. El caso es tener una camiseta que te identifique, que te haga sentir cómodo y bueno son perfectas para salir los fines de semana o para ir de fiesta. La cuarta sugerencia chicos de básico de ropero y terminando con las partes de arriba es por supuesto una chaqueta blazer. Yo creo que todos estamos de acuerdo con que los blazers son una prenda muy vestidora para cualquier ocasión. Imagínense un blazer con un jean y una camiseta expresiva o un blazer con una camisa blanca y una corbata, un blazer con un pantalón verde o rojo con yo que sé, con una camiseta de tirantes. Es una chaqueta, una prenda que complementa todos los vestuarios, todos los conjuntos y bueno a mi me encanta. Yo siempre lo utilizo sobre todo para esas ocasiones en que quiero sentir un poco más especial. No lo utilizo todos los días porque no quiero ser el chico del blazer diario, pero sí lo utilizo en ocasiones especiales porque bueno, como les comentaba es una prenda muy vestidora y muy bonita. Así que todos a tener un buen blazer. Y mi quinto básico ropero y que ya me imagino que saben de qué se trata es nada más ni nada menos que un buen jean. Un jean favorito, ese jean que te saca de apuros, que te sirve para ir al supermercado, que te sirve para ir al banco, que te sirve para ir a la oficina los fines de semana, los viernes, para salir de fiesta los sábados, para ir a misa los domingos, para hacer absolutamente todo. Este es mi favorito, lo tengo desde el año pasado, desde finales del año pasado, es diésel y es de una calidad que se llama Jock Jeans, que combina tela de sudadera o tela de camiseta en algodón y combina el denim. De lejos no parece que fuera una sudadera sin un jean, pero es básicamente una sudadera, es muy cómoda, es muy versátil, es muy suave, como pueden ver ni siquiera necesita correas porque tiene unos hilos aquí especiales para ajustar en la cintura, lo cual lo hace muchísimo más cómodo. Cuando estuve en la presentación de este jean puntualmente, chicos, me explicaban que muchas personas iban inclusive al gimnasio a hacer ejercicio con este tipo de pantalones, así que ya se imaginarán lo cómodos que son, lo versátiles, lo flexibles. Ok chicos, espero que les haya gustado estos cinco básicos de ropero, los invito a que para la próxima vez que vayan de shopping o vayan a comprar, entremos a las tiendas e identifiquemos esas prendas que son básicas, que son fundamentales, que no siguen tendencias, sino que son eternas, como el blazer, como la camisa blanca, como las botas de cuero, que pueden pasar muchísimos, muchísimas temporadas, pero siguen siendo prendas muy, muy fundamentales y muy definitivas en nuestro guardarropa. Pronto también estaré haciendo las cinco prendas básicas para ustedes chicas, no se preocupen, ya viene un video para todos ustedes, pero por ahora este es solamente para chicos. Otra de las invitaciones especiales que les tengo chicos, es que por favor compartan este video para que les llegue a la mayor cantidad de personas posibles, estoy seguro que tienes un amigo, un hermano, incluso tu papá, que está buscando esas cinco prendas básicas para armar un buen fondo de armario, así que compártela para que toda esta información se propague por todo el universo. Como ya es tradición chicos, tengo una pregunta para todos ustedes, y la pueden responder tanto chicas como chicos, y es, ¿cuál es tu prenda favorita en tu closet? Puede ser que tengas unos zapatos favoritos, un bolso favorito, una chaqueta favorita, un vestido favorito, un jean favorito, un pantalón favorito, por favor describe esa prenda aquí en la sección de comentarios. Si te gustó este video chicos, por favor dale una manito arriba, y por favor suscríbete, hoy somos más de 24 mil saturnianos en el canal, seguimos subiendo como la espuma, todo esto se lo agradezco a ustedes, porque ustedes son los responsables del éxito de este canal, muchísimas, 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 muchísimas gracias. También les recuerdo chicos que estoy en las redes sociales, estoy en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Snapchat, por allá también lo pasamos maravilloso, siempre estamos hablando de moda, estilo de vida, consejos de moda, bueno esas cosas que a todos nos gustan, así que síganme por allá, para que sigamos la diversión. Ok chicos, nuevamente muchísimas gracias por ver este videoblog, y espero que el universo conspire a tu favor. Por cada uno de ustedes chicos, no crean que es porque yo hago publicidad en otras partes, no, todo es por ustedes, entonces como les digo, quiero saludarles en este video, preguntarles como están.